Otra vez con mi historia en la panela, con el alma que incompleta busca un rumbo que se pierda en no encontrarte. Otra vez con el viento golpeando, la lluvia mojando y el sol que no está. Es esta soledad que sale a mí, que duele y hace mal si tú no estás aquí. Es fácil respirar y no sentir que el mundo es un castigo si ya no estoy contigo. Que mataste ahora sí. Otra vez con mi historia en la panela, con el alma que incompleta busca un rumbo que se pierda en no encontrarte. Otra vez con el viento golpeando, con la lluvia mojando y el sol que no está. Es esta soledad que sale a mí, que duele y hace mal si tú no estás aquí. Es fácil respirar y no sentir que el mundo es un castigo si ya no estoy contigo. Es fácil respirar y no sentir que el mundo es un castigo si ya no está. Es fácil respirar y no sentir que el mundo es un castigo si ya no está. Es fácil respirar y no sentir que el mundo es un castigo si ya no está. Es fácil respirar y no sentir que el mundo es un castigo si ya no estoy contigo. Es fácil respirar y no sentir que el mundo es un castigo si ya no está. Es fácil respirar y no sentir que el mundo es un castigo si ya no está. Es fácil respirar y no sentir que el mundo es un castigo si ya no está. Es fácil respirar y no sentir que el mundo es un castigo si ya no está. Es fácil respirar y no sentir que el mundo es un castigo si ya no está. Es fácil respirar y no sentir que el mundo es un castigo si ya no está. Es fácil respirar y no sentir que el mundo es un castigo si ya no está. Si ya no estoy contigo, que me mata estará así